¡El gran Mijay López hace historia en Tokio, señores! ¡El gran Mijay López! ¿Es por algo especial? ¿Escogiste este lugar del debajo? Bueno, primero darle la buena tarde, ¿no? No, nada, yo siempre, ya llevo años aquí ya y siempre me he sentado aquí, tranquilo, siguiendo el partido de pelota y viendo las cosas que uno hace mal, ¿no? Y bien a la vez y nada, concentrándome para cuando me toque la oportunidad en un momento determinado tratar de hacerlo bien. Cuando alguien como tú ha decidido tantos juegos de pelota, no es casual. Cuando llega un momento como ese, sales a Avedra a cazar un lanzamiento, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Porque son muchas veces y tienes un porciento altísimo de efectividad. Bueno, lo primero es que fue como le dije, hay que estar muy concentrado en el partido de pelota para cuando lleguen las oportunidades esas. Gracias a Dios a mí me ha tocado decidir varios partidos, bastantes partidos, ¿no? En momentos difíciles han salido las cosas y ya le digo, hay que estar bien concentrado, salir ahí a hacer el trabajo, tratar de elegir un buen lanzamiento, a veces uno se desespera, ¿no? Pero nada, es estar concentrado para salir a hacer el trabajo. Veo que en ese turno al bate saliste a hacer swing rápido y te llegó a poner en dos strikes sin bola. ¿Difícil ese momento? ¿Habría que tirarle a lo que se parezca? ¿Cómo lo hace Avedra? No, ¿qué pasa? En ese turno al bate me apuré un poquitico, ¿no? Porque el primer lanzamiento me tiró un sinker que se le cayó, que le rompió por dentro, ¿no? Pero yo siempre salgo a batear la ola buena. La vi buena, bueno, pero era un lanzamiento malo. Eso no, eso imagínate, eso es muy difícil. En el momento, un día ahí tan especial, la primera vez que nosotros este año jugamos por la televisión, el retiro de Donald, que es mi primo, que le deseo toda la felicidad del mundo y más. El partido a él se lo regalamos a él. Y nada, me metió en dos strikes, después me tiró otro lanzamiento en malo. Ahí me dejó pensar un poquitico más y después vino con el mismo lanzamiento. Parece que no le hizo tanto efecto y le pude conectar con facilidad. Bueno, por último, la gente algo preocupada. Pinar tiene muchas ausencias, pero el equipo está ahí, peleando. ¿Cómo ves el panorama? Tú que tienes tanta experiencia. ¿Se podrá conseguir ese objetivo? ¿Parece demasiado difícil? Sí, para nadie es un secreto. Con las ausencias que nosotros tenemos, para no decir ya, los que están de contrato, los que se han ido por su cuenta, tenemos una situación difícil dentro del equipo. Tenemos varios jugadores lesionados que son regulares dentro del equipo. Pero nada, aquí hay muchachos que están saliendo a hacer el trabajo y lo están haciendo hasta ahora perfecto. Yo estoy muy contento en lo particular con ellos y el apoyo mío va siempre aquí junto con ellos. Muchas gracias, a ver. Gracias a ustedes.